Buenas tardes amigos de Casino Barcelona, amigos del póker, estamos en el descanso de la cena de este día 3 del Main Event del EPT Barcelona, este evento de 1931 registros, un récord para el circuito, un récord para Casino Barcelona y aprovechamos para hablar con uno de los nuestros, con David Leja. Buenas tardes David. Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, queríamos conocerte un poco más David, sabemos que eres jugador especialista en cash pero que también te dejas caer por los torneos cuando valen la pena, ¿no? ¿Qué tipo de eventos sueles jugar? Pues depende, intento ir a todas las paradas para jugar a cash y luego si resulta que el cash está mal intento jugar los Main Events, pero si el cash está muy bien también me los salto, entonces he jugado ya los últimos 5 años el Main Event de la World Series, estoy haciendo la detalle, llevo 0-5 ahí también y bueno, algún EPT también. Bueno, quizás no lo sepáis pero David con su época de estudiante, vivía en Barcelona y empezó jugando Poker Inns, nuestro torneo de los lunes y los jueves de 115 de Ballín, no tuvo demasiada suerte en aquellos Poker Inns pero la suerte le está cambiando, él mejoró como jugador de Poker, estudió, es profesional ahora, reside en Londres y lo vemos entre los últimos 80 jugadores aproximadamente de este Main Event, bien colocado en puntos. ¿Has estado en la mesa televisada? ¿Cómo es eso David de los focos y de estar en esa mesa y luego verte con cartas vistas? ¿Cambia la gente la manera de jugar, tú crees? La manera de jugar yo creo que puede cambiar un poco, quieren dar un poco más de espectáculo pero lo que más cambia es, tengo la sensación que la gente intenta como que ser una persona que realmente no es, intentan ser demasiado graciosos, se toman demasiado tiempo. A mí pensaba que me iba a gustar y bueno, ahora me quedará algún videíto para el recuerdo pero la verdad que prefiero jugar fuera de la mesa televisada. Bueno pues David nos ha contado cómo le está yendo el torneo, le vamos a preguntar si ha coincidido en la mesa con algún jugador especialmente difícil, peligroso que tú conocieras o has estado cómodo en las mesas hasta ahora? He estado, yo diría que cómodo, me han tocado jugadores famosos, John Juanda que a lo mejor es el que mejor ha estado porque así todos los que me han tocado era gente short stack, tenía Mustafa Kanit, estaba muy corto, ni me acuerdo quién más le tenía. Ayer tuve a Patrick Antonio y Isildur, los dos estaban cortos, entonces claro no me he metido en ningún aprieto, seguro que lo harían si tuvieran fichas pero estuve cómodo. Bueno pues ya veis, David ha coincidido en la mesa con jugadores como Patrick Antonio, Víctor Blom y Isildur, grandes nombres que se dan cita en este evento de PT Barcelona. Vamos a dejarte descansar David, te agradecemos muchos tus palabras, vamos a seguirte hasta el final del día de hoy y esperamos poder encontrarte en la mesa de nuevo mañana porque queremos meter a jugadores españoles en la mesa final y queremos que por fin este main event se quede en casa. Sí, perfecto, sí, sí, a mí me tendréis en mesa final, eso lo garantizo. Bueno pues muchas gracias David, muchas gracias a todos vosotros y ya sabéis podéis seguirnos en Facebook, en Instagram, en Youtube donde iremos colgando todas las entrevistas, vídeos y actualizaciones de la jornada. Hasta pronto amigos.